Bienvenidos a nuestro curso de Neodata 2007. Ya sea que ustedes sean usuarios veteranos del programa Neodata, o que por primera vez se están acercando a esta poderosa interfase de construcción de presupuestos y análisis de precios unitarios, este curso sin duda será de mucho interés para ustedes. Nuestro curso va a iniciar con la construcción de los presupuestos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para integrar presupuestos, presupuestos acertados, que verdaderamente nos hagan ganar los concursos, competitivos, pero que también no comprometan la integridad de nuestra empresa? Que ni nos sacan fuera de mercado por lo costoso, ni que tampoco nos comprometan por lo bajo de los precios. Bien, nosotros vamos a ver desde conceptos tan sencillos como trazo y nivelación, hasta conceptos que involucren el análisis de maquinaria, como por ejemplo este que tenemos por aquí, un tractor caterpillar. Vamos a ver. Y vamos a estar viendo los análisis de costo horario de este tipo de maquinaria. Bien, vamos a darle por aquí un clic en aceptar. También el ajuste de los precios, que ya sea que nosotros estemos calculando estos tractores, esta maquinaria costosa, bueno, que tampoco esté fuera de mercado, ni que sea tan barato que no podamos nosotros pagar el mantenimiento, pero tampoco que sea tan caro que quedemos fuera de precio. Bien, a este respecto nosotros vamos a estar construyendo estos presupuestos con los miles, decenas de miles de conceptos que nos proporciona el programa Neodata. Decenas de miles. Pero inclusive los conceptos que no aparezcan dentro del programa, vamos a aprender a construirlos. Y también vamos a aprender a actualizar estos precios. Que los precios de la mano de obra, vamos a ver por aquí el catálogo de obra, que los precios de esta mano de obra sean los que realmente nosotros pagamos. O sea, los precios de las cuadrillas, que de sus trabajadores, de su empresa, bueno, sean exactamente estos mismos, para que nosotros tengamos propuestas acertadas y verdaderas. Y a este respecto, pues también nos vamos a meter por aquí en lo que corresponde a la ruta crítica, pero hablando de mano de obra, lo que es el factor de salario real. También vamos a platicar aquí del factor de salario real. En realidad no pretenderemos hacer grandes análisis, esto es materia de contadores, pero sí lo vamos a estar comentando. Vamos a darle un clic aquí en salario. Decíamos algo aquí de la ruta crítica. Bueno, vamos a meter esto dentro de la pantalla. Una vez que nosotros hemos construido nuestro presupuesto, hemos creado conceptos nuevos, hemos actualizado precios, verdaderamente ajustado lo que es el costo de la mano de obra a los salarios que realmente pagamos, bueno, llega el momento de hacer la programación de la obra. Y esto también va a ser algo que vamos a ver en este curso. Cómo hacer esta programación de obra, para que nosotros tengamos también una propuesta seria y también el control, ya en su momento, sobre cómo vamos a estar manejando nuestro proyecto y cómo deben irse cumpliendo las actividades. Vamos a ver también el diagrama de PERT. Y también vamos a ver algo sobre estimaciones. Es también materia de este curso. Pero algo que quisiera en este momento recalcar o hacer mucho hincapié, es que Neodata presenta dos estupendas herramientas. Una de ellas ya es conocida, se llama Intellimat, esta herramienta matriz inteligente, pero ahora viene como parte del precio, del costo básico de Neodata, nos proporciona esta estupenda herramienta. Yo, por ejemplo, anteriormente, pues tenía que, si yo tenía que resolver una cimentación, zapata corrida de T invertida muy típica, pues yo tenía que desglosarlo en acero siempre concreto. Ahora, si yo recurro a Intellimat, vamos a abrir por aquí alguna base, y vamos a ver por aquí si tenemos algo a la vista. Bueno, aquí tenemos precisamente esta zapata. Bueno, ahora yo dispongo de una tabla, vamos a darle un doble clic, donde yo voy a poder dar las especificaciones. Yo voy a poner el peralte, voy a poner el tipo de concreto, el armado, el tipo de simbra, y automáticamente Neodata, a partir de este Intellimat, me va a construir todo el análisis del precio y me lo va a trasladar a mi presupuesto. Esta es una de las grandes herramientas que antes pues se vendían por separado, pero ahora nos los proporciona Neodata. Vienen decenas de conceptos compuestos de este estilo, traves, dala, herrería, estructuras metálicas, realmente viene muy completo en esta parte para ayudarnos a presupuestar rápidamente. Pero eso no es todo. En esta versión, Neodata trae una herramienta nueva para cuantificación y crear números generadores. Miren, vamos a ver este. Este se trata de un cuantificador. Ahora nosotros vamos a poder abrir nuestros planos de AutoCAD dentro de Neodata y crear cuantificaciones. Esto es estupendo. A partir de que yo tengo las cuantificaciones ya dentro de Neodata, bueno, puedo desde revisar los planos de la propuesta hasta empezar a generar pues precisamente los números generadores concepto por concepto, eje por eje, tramo por tramo de una manera realmente sencilla y fácil. Pues este es nuestro curso de Neodata 2007. Esperamos que sea de su agrado, es didáctico y sobre todo les ofrecemos a su disposición nuestro centro de soporte para que garantice que este curso sea exitoso. Los esperamos próximamente.